En la producción petrolera de los países no OPEC, en esta gira muy importante que tiene como objetivo central cerrar los acuerdos para la estabilidad definitiva del mercado petrolero en los próximos meses, en el inicio del año 2017, muy importante para nuestro país y para muchos países del mundo y para la economía y las finanzas mundiales. Estamos empezando por Azerbaiyán. Yo tuve una reunión con el presidente de Azerbaiyán hace 15 días en Turquía y allí empezamos a organizar esta gira, relámpago, necesaria para nuevas alianzas en el desarrollo del mercado petrolero.